Esto profesionalmente es malo en el caso de borreos y de cámaras, ¿qué implica esto? Pues eventualmente vamos a encontrar casos en los ciudadanos que no tienen diabetes, pero se están eliminando una gran cantidad de quistes. Aquí corresponde a algunas inscripciones en las que hay, sobre todo si hay un poco patrocinado del parásito, que obviamente no dañan la glucosa, pero que sí eliminan una gran cantidad de quistes. De este modo, la presentación se asocia a la presencia de formas patógenas que van a generar esta característica básica, que es la presentación de las enfermedades, la presentación de ese color y el tratamiento de deshidratación de los animales. Entonces, lesiones que se pueden encontrar en el intestino por especies patógenas, que serían lesiones de tipo serápido, con presencia de edema y de mito rojizo, y eventualmente, lo señalamos ayer, se puede presentar la interacción con los triunfrofrentes, en cuyo caso se dan las manifestaciones prácticas de la enfermedad de los triunfrofrentes. En el caso de los cerdos, les comentaba, la mayor parte de los precios es una condición más que a la sintomática, es de tipo subtil. Entonces, el problema más importante se relaciona con el nivel de compresión, con la calidad de la compresión alimenticia que puedan tener los animales, porque generalmente son especies de ingredientes de tipo poco patógeno. Entonces, eventualmente pueden aparecer estos ejercicios de diarrea, pero aquí la cuestión terrible es los síndromes diarreaicos de los cerdos. ¿Qué pasa actualmente con los síndromes diarreaicos? Entonces, es una auténtica locura. Entonces, la coctidiosis, junto a esta enteritis epidémica que existe con los cerdos, pues prácticamente queda como una entonad secundaria. Entonces, sí puede haber cuadros de rey, pues, o manifestaciones digestivas, que realmente distan mucho del efecto que tiene la diarrea, esa enteritis epidémica. Entonces, sí, vamos a hablar de heces mínimas, de heces pálidas asociadas a los animales, pero más bien es un problema de punto subtil. En el caso de los conejos, lo señalamos, es un cuadro de diarreaico, sí puede ser un cuadro de diarreaico en sangre, pero es un problema que rápidamente acaba de una gran cantidad de animales. Y en el caso de recuperación, generalmente hay un retraso muy, muy marcado, en el que difícilmente se recuperan esos animales. Entonces, lo característico aquí es que prácticamente el plan de arnés de esta marca, al animal, se mantiene en la naturaleza roja. En el caso de las aves, se trata de un problema que gradualmente se desarrolla, aquí les decía yo, pollo de engorda, a partir de la tercera cuantas semanas que puede aparecer el cuadro de postidiosis, y gradualmente se va agravando. Entonces, aquí hablamos de la herrea, con la presentación de Melina, cuando hablamos de inmedia, hasta de inmedia, de inmedia, en el cátlis. Y puede haber una grave enfermedad de sangre, cuando se encuentra involucrada en media, en el cátlis, porque tiene la causa de la diarrea, con la afección, en el cátlis de ciegos. Y esto es lo que nos genera esa gran pérdida de sangre. Más que una mortalidad importante, lo que tenemos que pensar es que se afecta masivamente el grupo de animales, y la pérdida en conjunto de esos animales, va a tener un impacto importante. Entonces, esto es lo que se ve con los animales, se pone en tristes, se eriza la pluma, y aparece, aparece este cuadro de ámbito. Bueno, pues estas son las lesiones que se pueden presentar. De hecho, las más comunes corresponderían a las que se presentan con la inmedia de inmedia, que esencialmente afectan a los híos. Y con los otros híos de inmedia, lo que vamos a ver es, en la aparición de borraquias tetequiales, que pueden ser observadas directamente a través de la celosa del intestino, y que, como les decía, hay que aprender a leer. Entonces, directamente a través del intestino se puede ver el puntilleo. En base del patrón y la zona en la que se presenta ese patrón de lesiones, se puede determinar, sobre todo el intestino de la abuelita en los híos, y la presentación de las inmedias que son aportadas. En los cárteros, la historia es radicalmente distinta, porque muchos animales pueden presentar la inscripción sin pedirle no en manifestaciones. ¿Resultado? ¿Cuál es la razón? Son animales sin problemas competentes. Entonces, generalmente, cuando hablamos de coxibiosis, sobre todo en los perros, vamos a encontrar dos posibilidades. La primera es que haya una mezcla de géneros, y en este caso la mezcla de géneros es isospora más hipotospodilio, que es el género de manifestaciones. O bien, que se trate de una infección asociada entre isospora y agentes bacterianos de la negativa. Entonces, actualmente, este es un animal infectado, pero sin manifestaciones, y en otros casos, la situación es sumamente violenta. Esto pasa en seis días. Estos son gatos que tuvimos aquí en el laboratorio, que según los suprimieron, que se han administrado oquistes de criptospolirium, procedentes de niños con la infección activa, y los gatos murieron en seis o siete días. Tienen una deshidratación sumamente severa. Y la cuestión aquí es, estos oquistes tranquilamente salen del gato, y luego pueden pasar nuevamente a los seres humanos. Aquí se los puedo decir, por coincidencia, un chamaco se fue a meter a jugar con estos gatos, también se infectó, pero no le pasó nada. No le pasó nada, ¿por qué? Porque era mismo no competente. Entonces, se aventó dos o tres veces infectado, dos o tres veces infectado con criptospolirium, pero de ahí uno está viniendo ese beneficio. Entonces, estos son casos de coxidiosis canina, también son casos que se indujeron a mi escuela. En este caso se trata de animales que fueron inoculados y no fueron tratados. Acá y aquí, esta es una situación en la que se complica el caso de los osforos específicamente con bacterias, y simula muy fácilmente un cuadro de mochillo, una condición biolígica del tipo de T. Entonces, sí, las lesiones son importantes. La parte diagnóstica ya la comentamos. Esencialmente, al principio puede ser la condición clínica ligada con la diarrea, pero la diferencia es el cuadro de mochillo, buscando en el laboratorio los pasos. Entonces, ¿qué vamos a buscar? En este caso, vamos a buscar los oquistes, vamos a cuantificar los oquistes, y aquí vamos a considerar en algunas especies como en corredos y cabras, no hay una correlación entre carga, parasidad y manifestaciones químicas, y en especies como los bovinos, como las aves, sí podemos encontrar esa correlación. Entonces, vamos a encontrar una gran carga de oquistes en las feces, y para especies como el perro y el gato, aparte de reportarles por qué hay que pensar, si son bovinos, si son novinos, si son carros, si son perros, pues serán básicamente inmedias o isosporas. En el caso de perros y gatos, hay que recordar, es todo un complejo de coccidios. Retroalmente, en los laboratorios a ustedes les van a reportar isosporas, pero, ¿qué es isospora? Pues, digamos, es un generotipo. ¿Qué características hay generos? Para ese generotipo, la presencia de oquistes con dos esproquistes y con dos poros oídos. Pero, les no idea, si es de isospora, con isospora, amontia, trozoplasma, sarcosistes y neospora, producen oquistes isospóricos. Entonces, a la hora que les digan, ¿encontramos coccidios o encontramos isospora? O sea, que son bautistes, que son hipoisospóricos, pero que en realidad pueden corresponder a varios géneros. Algunos no patógenos, otros sin patógenos. Entonces, ¿de qué tamaño son estas cosas? Pues esto puede ir de unos 20 hasta 50 centímetros, como ocurriría, por ejemplo, con isospora canis o con isospora feis. De ahí nos podemos ubicar hasta isospora. ¿Qué pasa con isospora? Pues, isospora difiere de isospora, porque representa dos esporoquistes con dos esporos oídos. Entonces, al final hay cuatro esporos oídos distribuidos en dos esporos oídos, mientras que aquí hay dos esporos oídos con cuatro esporos oídos. De esta, esto que lide de 6 a 10 micras, se puede diferenciar fácilmente con criptosporinio, porque tiene cuatro esporos oídos, pero criptosporinio no tiene esporoquistes. Y finalmente, pues ya no les tocó a ustedes, o sea, todavía se cree en esta diapositiva, el género de los citos son. Este pertenece al grupo de los criptosporinios. Este no se los mencioné desde el principio. ¿O sí? ¿Alguien recuerda que lo dije? ¿Por qué no lo dije? Pues porque ya no es un parásito, ya no se considera un protozoario. Ya lo consideran dentro del grupo de los hombros. Sin embargo, este tipo de organismos están ligados a problemas de inmunosupresión y, pues, frecuentemente se diagnostica en humanos y también se diagnostica en animales. Pero que ya no lo regresamos, nosotros no nos corresponde. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Hay que aprender a diferenciar todo esto. Hay que aprender a verlo. Y la bronca que hay en los laboratorios de diagnóstico regulares no saben diagnosticar ciclospora y menos saben diagnosticar criptosporinios. De esta manera, ustedes pueden tener un cuadro diabético muy activo, muy severo, y mientras no les diagnostiquen esto, no van a enfocar un tratamiento a la criptosporinios. Aunque ahorita, vamos a explicar, hay cosas favorables que cumplen prácticamente los géneros. Entonces, ¿veríamos esto? Veríamos esto. Si esto fuera la muestra de un perro, esto sería el Sosporacanis. Si esto fuera la muestra de un gato, esto sería el Sosporacanis. Pero estas, por ejemplo, observándolas en perros, sí nos hacen sospechar de un problema grave porque es el Sosporocanis. El Sosporocanis tiene alto reminito en esquizobonia, sí puede causar por genos de diarrea. Estos, aquí no hay una escala, son los quistes que miden alrededor de 15 micras. Estos podrían ser los correspondientes a Toxoplasma, a los Fora y a Sartosquistis. Estos serían el Sosporacanis. ¿Esto de qué creen que sea? ¿No? Este es el Sospor. Se ve bastante curioso este quiste inmaduro. Estos podrían ser Sosporas o trair medias. Y aquí, ¿qué demonios es esto? ¿Qué creen que sea esto? Pues estas masas esféricas corresponden a Cryptosporidium. Piensen, por ejemplo, aquí con... Esto es un quiste pequeño de Sospora. Y de este tamaño sería la relación del tamaño de los de Cryptosporidium. ¿Cuánto mide esto? Esto mide 4 micras. Un eritrocito mide 8 micras. Entonces, hay que acostumbrarse a ver esto para poder identificar este tipo de parásitos. ¿Qué alguien quiere? ¿Alguna vez ir al laboratorio y yo tengo pistas de Cryptosporidium para que aprendan a ellos? Afortunadamente, con todos estos parásitos se han desarrollado técnicas de tensión y esto se aplica en pequeñas especies que tienen selectivamente a los parásitos. Esta técnica que aparece como tensión de Quinyu, esta tensión de Quinyu es una tensión derivada de las bacterias alcohol ácido resistentes. ¿Sí? De la técnica de Sigmundsen. Y lo que hace esta técnica es tiñen los oquistes. Entonces, esto es algo bueno. Bueno, encontré algo que se parece tiño a la extensión y a la materia fecal y me pinta específicamente a los parásitos. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacen en la parte de prevención? Pues en la parte de prevención tendríamos que considerar los aspectos de las especies. En las especies de producción hay que agilorar a los animales por edades. ¿Por qué esa diferenciación? Pues porque los animales adultos son portadores, van a eliminar oquistes y van a ser los responsables de infectar a los animales jóvenes. De esa manera, los animales jóvenes tendrán que ser separados de ese grupo para producir la exposición. La segunda parte corresponde al manejo de excretas. Esto es retirar excretas o hacer un manejo, por ejemplo, en la cama de los pollos, volteando la cama para producir la contaminación. Aquí es interesante esa cuestión. Si se voltea la cama, la fermentación de las excretas resulta inadecuada para la supervivencia de oquistes. Esto marca los suicides. ¿Por qué? Porque se crece en condición analógica esa condición de fermentación. En el caso de los mamíferos habrá que hacer una continua remoción de las excretas para producir la contaminación. Habrá que controlar, ¿en qué se basa esto del control de la humedad? Pues en la pendiente de pisos, por ejemplo, o en la presencia de rayas que transmiten la exposición de las excretas de manera muy sencilla. La humedad también puede ser controlada con la contaminación. Entonces, esto tiene que ver con la aumentación de las construcciones, tiene que ver con la colocación de cortinas, por ejemplo, en las partes de folleto para regular temperatura y regular temperatura. Entonces, aquí el juego con la cama y con la ventilación va a ser muy importante. También resulta importante establecer densidad. Después van a llevar alguna materia de instalaciones o de cosas por el estilo en las que les tiene que definir cuántas unidades animales debe haber por superficie de piso y que resulten adecuadas para manejar a los animales y para impedir justamente la contaminación. En algunos casos se ha adoptado ya con determinados sistemas con la medicación preventiva. ¿Cuál es una regla regular? Nada. A partir de la segunda, tercera semana de vida se empiezan a aplicar los tratamientos y esto también se maneja en engordas de bovinos y en engordas de ovinos. O sea, se manejan y funcionan perfectamente el sistema. La única especie en la que hasta el momento se ha desarrollado vacuna es en aves. De hecho, ustedes quieren meterse en internet y pueden consultar todo el genoma de las seis y medias de las aves. Esto ha permitido el desarrollo de vacunas comerciales. De hecho, ya hace muchos años se manejaban vacunas que eran una situación totalmente figurada. ¿Cómo se vacunaba a las aves? Lo que se hacía era conectar a la cama de explotaciones donde ya había habido un brote de coxidiosis y sencillamente lo que se hacía era desafiar a las aves. Por medio de aerosoles se dispersaban, es más, le ponían los oquistes viables en el agua y simplemente lo que se hacía era calcular el periodo de incubación de siete o ocho días para dar tratamientos. ¿Para qué demonios se buscaba esta cuestión? Pues sencillamente para inducir una premonía. ¿En qué sentido? En las circunstancias vale esto porque hay líneas de postura para reducir el estrés asociado al momento en que rompen postura para evitar el desarrollo de coxidios y genitas. Se optó se desarrolló vacunas con organismos virusapelados. ¿Cómo lograr esta cuestión? Pues esto prácticamente es un secreto. Se manipuló genéticamente los organismos y lo que se hizo fue reducir la capacidad para lesionar. ¿De qué depende la capacidad de lesión de una especie de inmedia? ¿Qué? ¿Cuándo hablamos? Hemos hablado de cápsula. en las inmedias. ¿Qué dijimos que era virulencia? ¿Cómo se definía virulencia? ¿Virulencia virulencia virulencia en inmedia. A mí no me no me vengas. Capacidad de multiplicación y velocidad de multiplicación. Una inmedia patógena produce una gran cantidad de merozoitos y los produce a gran velocidad. Pues en las inmedias como tenelas, cerbulina y necatrix lo que hicieron fue reducir el rendimiento del esquizogónico. Entonces si le quitamos el rendimiento en merozoitos siguen siendo antigénicos pero ya no destruyen ciencias. Entonces ¿qué importancia tiene esto? Los animales se infectan, se inmunizan pero no se enferman. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto fue lo que hicieron con estas especies de inmedia y la inmunidad que inducen estas especies atenuadas cruzan perfectamente con las especies de campo. Entonces ¿a dónde ha llevado esto? Los animales que se vacunan con ese tipo de biológicos ya no tenemos que medicarlos. ¿Qué importancia puede tener esto? Pues ya se pueden obtener aves que no fueron tratadas y esto reduce algún nivel de riesgo de exposición de medicamentos a la población humana. Entonces ¿qué ventajas tiene esto? Pues hasta la fecha el problema relacionado con todo lo que puede contener la carne y su relativa no inocuidad es una ficción. Aquí sabemos sencillamente pensar por ejemplo en que a alguien le den carne de pollo y que no le pase nada porque normalmente dicen pues se enfermó denle su pollito ¿sí? Es más su caldo de pollo para que se mejore ¿qué pasa con este este caldo de un pollo que tiene una cantidad increíble de medicamentos y que además trae micotoxinas se echarían un caldito de ese pollo pues desafortunadamente eso es lo que comemos cotidianamente es así como que de ficción de que pues denle su caldito de micotoxinas para que para que se mejore a ver si no se empeora todavía con esta en esta cuestión lo último en lo que se trabaja ahora es la oposición vacunación combinantes ¿qué es una vacuna recombinante? ¿qué es una vacuna recombinante? a ver ¿tú carija? ¿qué es una vacuna recombinante? modificados son estos estos los manipularon genéticamente y les bajaron la virulencia a través de la reducción del rendimiento del estisogonio ¿pero qué es una vacuna recombinante? a ver ¿qué es una vacuna recombinante compañera? ¿qué es una vacuna recombinante? ¿qué es una vacuna recombinante? estas cosas las vacunas recombinantes son algo súper especial por ejemplo hay vacuna recombinante para rabia ¿qué hicieron con la vacuna recombinante de la rabia? simplemente extrajeron los epítopos del virus esto es los elementos contra los que reacciona el sistema inmune y los sintetizaron a través de ¿qué le hicieron al virus? sacaron el gen del virus se lo metieron a una bacteria y la bacteria produce los antígenos del virus rabio esa cosa llega a ser tan impresionante y ya por ejemplo le han metido los antígenos del virus de la rabia a plantas entonces yo te doy una planta y yo alguno compra la rabia ¿cómo lo ves? te doy una zanahoria y la zanahoria trae el antígeno de esta manera se puede vacunar a la fauna sin gesto obviamente cuanto que hay que valga hacer una cosa de este tipo este tipo de cuestiones son sumamente caras pero eventualmente esto se justifica entonces cuando esto puede reducirse de precio pues es como no sé tu celular ¿quién trae el celular más caro de este salón? ¿cuánto creen que vaya a valer el celular más caro del salón dentro de 3 años? es más a lo mejor para fin de año ya les pasó bien si se salió el nuevo ya automáticamente el último el modelo previo ya se super devalúa entonces ¿qué ocurre? la medida que eso se regulariza baja el precio es más fíjense cuánto costaba el celular los celulares cuando fueron concebidos decían es que traigo mi celular traigo un ladrillo en la mano que pesaba medio kilómetro el teleperceano era una cosa de esas era un super avance ahora un tele uno de los modernos cuando puede pesar 60 gramos 100 gramos es nada y tiene una super tecnología tal vez más potente que algunas computadoras ¿si estamos? entonces esto va a pasar con las vacunas recombinantes la cuestión aquí es que Eineria sufre variaciones antigénicas entonces esta cuestión de lograr llegar a la parte de las proteínas o de los péptidos que pueden funcionar como inmunógenos todavía le falta ¿por qué todavía le faltan? porque hay una gran cantidad de estas proteínas entonces piensen con qué podríamos comparar esto o sea piensen por ejemplo que un merozoito de Imeria es como plaza satélite ¿si? que es lo más icónico de plaza satélite que puede ser usado así como referente las torres no de plaza satélite las torres me valen por no se muestran dentro de plaza satélite ¿Liverpool? ¿Liverpool? bueno Liverpool es uno de los antígenos relevantes pero puede ser el Palacio de Viejo o no sé CEAS o alguna alguna de esas tiendas ¿si? entonces ¿qué va a pasar? pues hay que seleccionar a todos para para meterlos dentro del paquete de las proteínas recombinantes para que haya una buena respuesta y que este concepto sea válido entonces ¿qué ocurre? pues para que tengan una idea hay gente trabajando con ese tipo de organismos lleva 35 años metido simplemente en el complejo apical de un parásito y todavía no termina de estudiar ¿si? ¿qué herramientas se necesita para poder estudiar esto? a ver ¿qué herramientas crees que se necesiten canijo? ¿para que puedas meterte al complejo apical de un parásito de estos? piensen estamos hablando de genoma ¿eh? ¿qué se necesita? un microscopio pero si puede ser un microscopio con focal se utiliza en sondas de PCR justamente para ir detectando cuáles son probar si son inmunogénicas y después buscar los genes que los codifican tenemos una ventaja ya se hizo todo el estudio del genoma de los humanos ¿si? ¿qué parecido puede haber entre el genoma de un humano y una iglesia? pues uno puede decir es que ¿cómo vamos a compararlo? pues la realidad es que sí tienen una gran cantidad de similitudes esto no sé si ya se los dije pero tú puedes tener genes de una drosófila melanogaster ¿qué es una drosófila melanogaster? es una mosca tú puedes traer de senoraptitis elegans que es un nematodo tú de salmonella hasta con los pibis alborotados con los flagelos alborotados ¿qué hay de común entre las salmonellas los gusanos y las moscas? pues todos los organismos vivientes tienen enzimas tienen funciones tienen elementos que integran su cuerpo existe una gran similitud obvio con una distribución diferenciada entonces pues no sé o sea tú no pareces una drosófila ¿sí? pero en tu composición corporal en tu estructura de funcionamiento hay una serie de elementos que funcionan igual en la drosófila que en tu cuerpo ¿sí? entonces esto que estoy estudiando ya son vacunas en la actualidad contra algunos agentes infecciosos todavía no lo son para más para los niños bueno parte del tratamiento se discute mucho el concepto de la prevención y de la curación es lo mejor pues la prevención donde muchas especies se manejan tratamientos preventivos en otros se maneja ya una condición que mate a todos los organismos de esta manera surge el concepto de coxidiostatos y de coxidicidas rumiantes esencialmente son productos que matan a todas las fases evolutivas del medio el primer grupo de productos son las sulfas y de hecho algunas veces vienen sinerquizadas las sulfas con derivados de la desgracia pero tenemos aquí los vitrofugados el amprolio y de hecho este es muy importante el coxidicida se está usando intensivamente casi todas las especies si no es falta que lo pasen a los humanos todo transurido este es un producto que se requiere aplicar para pocas dosis y que resulta muy efectivo para atacar la coxidiosis por Iberia e incluso también en un aspecto sobre criptospolíneo criptospolíneo es súper importante en los becerros entonces transuril puede tener la evolución de criptospolíneo la saloxidia y la monensina se utilizan como preventivos la saloxidia y monensina se usan como premezclas que se introducen en la dieta de los animales en engorda ¿qué es lo que van a hacer? estos dos productos estos dos principios bloquean por completo el ciclo biológico de Iberia e impiden que los animales tengan multiplicación de estos parásitos así que estos son en las engordas de borrejos en las engordas de cerros y ha funcionado bastante bien hasta la fecha no se ha desarrollado resistencia en el caso de cerros tenemos tres variantes aquí está el aproyo está la nitrofurasona y como les decía hace un momento ya es un producto de elección no se ha desarrollado de la coxidiosis si se usa de una hasta cinco dosis se puede dar de todo para subir y tiene bastante eficiencia en el tratamiento de la coxidiosis por Iberia por Cospora y también en el caso de Cospora en el caso de las aves la situación cambia radicalmente en aves tenemos toda una serie de grupos que pueden ser usados para el tratamiento de la coxidiosis debido sobre todo en este caso al desarrollo de resistencia desgraciadamente en el caso de las aves hay una gran cantidad de variables que pueden afectar el desempeño y el suministro de los productos si ustedes se fijan en esta columna aparece la diversificación no es necesario que ustedes la anoten pero si ustedes se fijan aquí por ejemplo en el caso de la dicarbacida se usan 125 partes por millón ¿cuánto es esto? pues le paga 125 miligramos a cada kilo de alimento ¿sí? que serían 125 partes por millón ¿cómo distribuir 125 miligramos en un kilo? acá vean una parte por millón tres partes por millón cinco partes por millón veinticinco partes por millón es nada o sea cinco miligramos en un kilo y que se alimente el animal de este de este producto ¿sí? pues aquí uno de los problemas que hay es la anécdida que quede adecuadamente o homogéneamente distribuir para que los animales consuman este este producto y de alguna manera se bloquea la evolución de esta cuestión entonces eventualmente lo que hace la gente bueno es en principio suministrarlo monitorearlo normalmente las empresas que venden estos productos se encargan de hacer un monitoreo y vean cómo se desempeñan los productos en algunos casos se incrementa la dosis en otros casos mezclan los principios en caso de que aparezca la resistencia pero lo recomendable en estos casos es hacer rotación de los de los productos entonces si no se hace una adecuada rotación de productos aparece resistencia y pues hay problemas para que los animales se desarrollen entonces tenemos productos que se utilizan como preventivos productos que se utilizan para el tratamiento ¿cuál es el problema una vez que se requiere dar un tratamiento curativo? si se va a dar un tratamiento curativo ¿qué es lo que ya pasó en los animales? ya se enfermaron y si ya se enfermaron o sea ¿de qué se derivó? ¿qué se derivó del desarrollo de la enfermedad? ¿qué fue lo que dio origen al desarrollo de la enfermedad? estrés los parásitos ya se multiplicaron en las células epiteliales ¿y qué les pasó ya a las células epiteliales? pues ya destrozaron todas las células epiteliales o sea el daño ya está hecho ¿qué es lo que tenemos que hacer? detener la multiplicación de los parásitos y casi casi encomendarlos a la virgencita de Guadalupe ¿sí? ¿por qué? ya están dañados ¿a qué va a pasar? con su recuperación puede tardar semanas en que el intestino medio recupere su condición y ese tiempo es tiempo vital ¿sí? ¿por qué? porque si pensamos en aves ¿cuánto dura el ciclo de engordo? pues dura ocho semanas si se enfermaron a la quinta semana ya nos esperan tres semanas infernalis ¿sí? ¿qué va a pasar con estos animales que ya no crecieron ya no adquirieron el pigmento y es factible que desarrollen otras enfermedades ¿sí? entonces ¿en qué condiciones se requiere utilizar coxidios datos? ¿en lugares donde ya se ha presentado la...? no o sea si tú piensas en un en un lote de engorda eso ya no importa ¿sí? pasan las ocho semanas ¿qué va a pasar con ese lote? se va al rasgo punto sacamos la sacamos la cama desinfectamos el espacio y vienen aves nuevas ¿sí? pero ¿en qué condiciones las aves se tienen que quedar largo tiempo y van a seguir expuestas aves de postura? ¿sí? entonces ¿para qué demonios sirve darle un coxidio estato? el coxidio estato funciona escúchenlo sobre la primera generación de esquizogonía ¿sí? yo ayer les explicaba la cuestión de la inmunidad ¿ya leyó alguien ese artículo? ¿sí? ¿qué dice respecto a la inmunidad? pues la inmunidad es inducida por la primera esquizogonía entonces ¿qué ocurre si damos el tratamiento y se controla la esquizogonía entonces aplicamos incluso una vacuna viva de campo parásitos vivos de campo y después les damos un tratamiento con coxidio estato entonces esto va a funcionar como una vacuna se va a controlar la multiplicación los animales quedan inmunizados y ya pueden aguantar bien la postura el estrés que va a representar la postura para estos animales entonces bajo esta circunstancia se requiere de la utilización de los posibles tratos ¿por qué? porque el animal se va a quedar probablemente hasta años ahí en un lado bueno en el caso de los conejos es muy larga la lista probablemente es más larga que las poblaciones de conejos que se manejan está incluida el asunto probablemente son de las más usadas estas se suministran en el agua de los animales está la misopresona y están productos como la robertina productos que se repiten como el decomunato y la saliduricina y si se fijan aquí otra vez aparece el contacto entonces este producto es un producto que funciona y funciona bastante bien entonces es amplia la cuestión ¿qué pasa con los conejos? pues todo esto es algo que después de décadas no termina de arrancar digamos que no se ha popularizado la existencia de explotaciones intensivas grandes realmente de acuerdo y sigue siendo algo más o menos casero o sea en intensidad los conejos y en el caso de los carnívoros pues sí puede haber una influencia en la parte de los intermediarios ¿por qué? porque la carne y las vísceras pueden contener esto si la carne o vísceras se somete a cocción estos parásitos son destruidos aquí hay que considerar también la contaminación pensemos en cachorros ¿cuánto tiempo tardan en destentarse los cachorros? ¿cuánto? es como tres semanas es como si te destentaran aquí a los cuatro meses a los tres meses a los tres a los tres a los tres pero ahora la gente que dice es a las seis semanas o cuatro semanas un mes y medio pero piensen en lo que ocurre no sé una 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 perra de raza grande y diez cachorros de seis semanas pensando que va a pasar a ver una circunstancia de ese tipo es una locura hasta la perra se vuelve loca porque los cachorros mientras no se presentan ya les crecieron los dientes y siguen tratando de comer de la perra pues la perra el cachorro le intenta sacar leche y le mete unas mórnicas impresionantes entonces siguen comiendo y siguen de pecado entonces dos o tres semanas la perra se come el excremento pero después ya también empieza a dar y el excremento empieza a diseminarse por todos los alrededores entonces aquí esta situación es muy complicada ¿por qué? porque esto facilita aquí se da una sinergia perra-camada la perra pare y empieza a lactar y ese estrés de parición y de lactancia activa las coxidias que trae en el intestino la perra empieza a eliminar esos poros los cachorros empiezan a interactuar con la perra y se empiezan a infectar sexta séptima semana los destetamos viene la inmunosupresión y los animales desarrollan la enfermedad ¿sí? entonces ¿qué es lo importante aquí? un tanto el control de la de la contaminación para reducir esta esta cuestión y también hay que verlo por ejemplo en los perros que se venden en las tiendas de mascotas ¿sí? ¿qué ocurre con los perros que se venden en las tiendas de mascotas? todo mundo va a ver esta cuestión ¿qué hacen en las tiendas de mascotas? pues esto depende incluso depende de la tienda ¿sí? piensen en la famosa mascota ¿sí? ¿cómo creen que se maneja el negocio de los perros en esta tienda? ¿alguien le ha vendido cachorros a la mascota? es todo un evento ¿por qué? los llevan a la zona de desafío que es la zona de desafío el local de acopio ¿se han de cuenta que es el rastro? todo el mundo lleva su ganado allí ¿sí? aquí llevan todos los cachorros a ese mismo lugar con lo que tengan toxocaras ansilostomas yardias parbovirus virus de moquillo etcétera llevan a los animales a ver ya los reconocemos se lo vacunamos lo vamos a tener dos o tres días aquí y se lo regresamos si aguanta un mes después de haber pasado por aquí le aceptamos los perros ¿sí? ¿y qué ocurre cuando lo llevan a la tienda? el animal se va a superestresar y lo tienen con otros cachorros ¿qué creen que le pasa? pues si se salva es porque estaba bien encomendado y si no pues va a desarrollar algún tipo de algún tipo de afección y es todavía más grave porque es el estrés de que lo destetaron el estrés de que lo vendieron y lo llevaron a un espacio nuevo en el que se va a terminar de estresar entonces ¿qué le ocurre? muchos de estos salieron de la tienda y se van a enfermar a la casa de la gente que los compra ¿sí? entonces hay toda una serie de elementos que están relacionados en este caso para los perros pues aquí el líder va a ser el contrasudil y este nuevamente abarca el ectosporidio y abarca el resto de los obsidios ¿sí? pues también se puede usar sulfas se puede usar frasolinona se puede usar este que seguramente ustedes ya han usado el fimetrofrim es un fometroxazol este acá con las diarias bacterianas también y se puede utilizar otros esquemas por ejemplo a base de nitazoxanida que no es un producto de uso veterinario es un producto de uso humano es más este se los recomiendo para ustedes si se quieren desparasitar pueden usar nitazoxanida durante tres días este poco le falta para que les quita hasta la ambición si son ambiciosos se les quita con la nitazoxanida todo quita la nitazoxanida y durante un rato largo se estuvo usando la citromicina como alternativa para el tratamiento de la clintosporidiosis afortunadamente ¿sí conocen la citromicina? ¿alguien ha usado la citromicina? en humanos la citromicina se usa en lugar de la eritromicina ¿sí? la eritromicina generaba problemas de nervio acústico y generaba problemas de una mega irritación gástrica o sea se usaba para el tratamiento de infecciones de las vías respiratorias para las broncas de la garganta unas capsulotas tremendas de eritromicina de hecho se mezclaba con mucolíticos y era la mejor receta para hacer vomitar a alguien si no habías desayunado te tomabas tu eritromicina con el mucolítico y seguro que arrojabas todo ¿sí? por la irritación que generaba esta citromicina sustituía a la a la eritromicina pero su precio era de 100 hasta 120 pesos por cada cápsula ¿sí? obvio tratar clintosporidiosis hasta por 15 días era muy caro ¿sí? entonces ahorita el toltransuril vino a sustituir a la citromicina y como les decía ya la citromicina se perdió la patente por los los que la descubrieron y la desarrollaron ahorita ustedes ya pueden conseguir la citromicina de a 100 pesos a 100 pesos la caja ¿sí? entonces ya se baja se baja el precio se puede seguir utilizando ¿sí? entonces esto es lo que se puede usar recomendable irse hasta acá arriba ¿por qué? porque este tiene en su efecto a criptosporidium y a resto de los concilios los demás con la excepción de la citromicina solamente actúan sobre isospor ¿sí? bueno ¿preguntas? sobre esta cosa ¿por qué?